Vamos todos para arriba, ya llegó el fuego, con valentía, unión y respeto para las razas de los países. Vamos todos para arriba, ya llegó el fuego, con valentía, unión y respeto para las razas de los países. Ya llegó el esquadrón 2011, ya llegó el esquadrón 2011, ya llegó el esquadrón 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya llegó el fuego, con valentía, unión y respeto para las razas de los países. Vamos todos para arriba, ya llegó el fuego, con valentía, unión y respeto para las razas de los países. Vamos todos para arriba, ya llegó el fuego, con valentía, unión y respeto para las razas de los países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!